El tío El tío El tío El tío El tío hay veces que se queda y luego de repente sube mucho. Ahí está. El sobrino de Javi. Valiente. Muy bien. El Travesa de Santoña. Mirad que pico está entrando ahí. A ver si lo veis. Pico nuevo ahí. Un pico nuevo. Enfrente casi del parking. Ese pico no entró ayer. Ahí está la bella y la bestia. Qué maravilla. Ahí está tirando viento. Antes he pensado que había grabado un vídeo y resulta que le había dado mal. Es una pena porque era un vídeo espectacular. Había roto atrás del todo una ola enorme y luego había roto también la pequeña Namutu pero en plan enorme también. Bueno, a ver si hay suerte y lo puedo pillar luego. Mira, ahí se ve el spray de las olas en pinos. Ahí, ahí. Mirad la izquierda cómo tira el viento. Y ahí rompe otra. Dios, qué pasada, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué maravilla. Y ahora ya es entera como la que antes no he grabado bien. Desde atrás. Es un kilómetro fácil. Surffeando. O haciendo windsurf. Mirad, mirad qué olá. Se monta luego un Harry White ahí entre la pequeña Namutu y estas de aquí. Bueno, esto está para traversa, ¿eh? Guau, qué pasada hora, ¿eh? Si me sale el sol ahora ya sería la pena. Yo ya sé la pena.